A pesar de que aún no existe un cierre total, el pasado fin de semana largo fue mucho mejor al registrado en noviembre de 2022. Así lo dio a conocer el director del Fideicomiso Público de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, Luis Villaseñor Nolasco. Sin duda alguna, sí, ya pues recuerda que todavía andábamos ahí con tropiezos de pandemia. Hoy por hoy pues ya hay mayor disponibilidad y propensión al viaje, sobre todo Canadá, que es el que está teniendo un importante crecimiento del destino. Al ya no existir las restricciones que gradualmente se fueron eliminando la temporada pasada. Se espera aún que la Secretaría de Turismo Federal haga el cierre total y determine que Puerto Vallarta, de nueva cuenta, fue el destino turístico con mayor ocupación, añadió Villaseñor Nolasco. Esperamos que tras el recuento de las ocupaciones a nivel nacional, nuevamente Sectú nos pueda dar esa buena noticia de que Puerto Vallarta haya sido el destino que tuvo la mayor ocupación a nivel nacional. Recordemos que los que han pasado previamente, los oficiales, Puerto Vallarta ha sido el destino líder. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.